Profesionales que conforman el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos compartieron este viernes como una forma de celebrar el aniversario de esta importante institución de nuestro país. Muy complacidos de estar acá en Pérez Celedón, hoy venimos a celebrar 120 años de historia del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. La Junta Directiva pues tomó la decisión de que la celebración no debe ser solo en el área metropolitana, sino que decidimos llevar esta celebración a todas las comunidades. Pérez Celedón para nosotros es sumamente importante, tenemos una sede aquí muy proactiva, tenemos muchísimos profesionales nuestros acá y pues queremos compartir con ellos un poquito, hablar de rendición de cuentas, tener un conversatorio con ellos, pero lo más importante es que celebremos 120 años de hacer historia. Para el presidente de este colegio, Pérez Celedón es un cantón muy importante y existen muchos profesionales en ingeniería y arquitectura destacados en el Valle del General y a lo largo de la región Brunca. Efectivamente es que Pérez Celedón es la entrada a toda la región sur-sur, es importantísima, tiene un liderazgo para nosotros relevante y el federado quiere trabajar en comunión no solo con Pérez Celedón, sino con todos los cantones de la zona sur, ser un ente, porque la ley orgánica nos ordena ser un ente asesor del gobierno y de sus instituciones. Y nosotros pues siempre estamos en la mejor disposición de cooperar con todas las municipalidades, tan es así que con la municipalidad de Pérez Celedón tenemos una excelente relación. Una importante actividad que reunió a estos profesionales. El colegio avanza con sus nuevas instalaciones que estarán ubicadas en Barrio Las Américas, aquí en Pérez Celedón.